¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío, hola y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer un enjuague usando el vinagre de sidra de manzana. O sea, en inglés se llama Apple Cider Vinegar, las letras ACV, cuando lo ves en los blogs o en canales de YouTube o en videos de YouTube. Eso básicamente es vinagre de sidra de manzana. Y en este video les voy a hablar un poco sobre los beneficios de usar este vinagre en tu cabello rizado y también dos maneras de usar este vinagre en tu cabello como un enjuague. Primero vamos con los beneficios de este vinagre de sidra de manzana, reduce la picazón, se deshace de la caspa. Este vinagre es rico en potasio, en vitaminas B y C y también es antibacterial, antihongo, antiinflamatorio y antiviral. Y para ustedes que le falta un poco de brillo en tu cabello, este vinagre le va a ayudar a aplastar o apretar a esos cutículos y cerrarlos muy bien para ayudarte con un poco más de brillo. El vinagre de sidra de manzana también le ayuda como un exfoliante muy suave para el cuero cabello y esto le va a ayudar a eliminar la acumulación de productos y también de las células muertas. Y lo más importante de todo es que este vinagre le va a ayudar a restaurar el pH natural de tu cabello y ahorita me voy a poner un poco técnica. Si no lo sabían, este vinagre tiene un pH alrededor de 3 y eso significa que este líquido es ácido. El sebo, si no lo sabían, es el aceite natural que tu cuero cabello produzca. El sebo es parte del manto ácido que es una capa que protege la salud general de tu cabello. El manto ácido tiene un pH alrededor de 5 y eso significa que es un poco ácido. Ahora, alguno de los productos que a lo mejor estás usando tiene un pH de 7 o más de 7 y eso significa que es alcalino. Y si el manto ácido se pone alcalino, los cutículos de tu cabello van a estar abiertos y van a quedar abiertos y esto le va a causar a que tu cabello sea más propensa a la quiebradura. Y no solo eso, cuando los cutículos quedan abiertos, tu cabello va a absorber la luz en vez de reflejar la luz y eso es lo que te da el brillo. Ahora que sabemos cómo es que funciona el vinagre de sidra de manzana, les voy a enseñar dos maneras en cómo usar este vinagre en tu cabello rizado como un enjuague. Lo que vamos a necesitar es vinagre de sidra de manzana sin filtrar y crudo y también necesitamos agua destilada. Si tienes el cabello seco, hay que mezclar dos cucharadas del vinagre de sidra de manzana con 16 onzas del agua destilada. Si tienes caspa o un cuero cabelludo muy grasoso, mezcla cuatro cucharadas del vinagre de sidra de manzana con los 16 onzas del agua destilada. Y yo les sugiero de usar una botella de rociar para hacer la aplicación un poco más fácil. Ok, aquí les enseño la primera manera en cómo yo uso el enjuague del vinagre de sidra de manzana. Muchas personas prefieren este método porque no quieren correr el riesgo de que su cabello huele a vinagre ya cuando el cabello esté limpio. Pero créenme, les prometo que tu cabello no va a oler a vinagre. Rocía la mezcla de vinagre y agua en el cuero cabelludo y masajee suavemente. Si el cabello está muy enredado, podría ser ideal de desenredar tus rizos utilizando aceite de coco antes de aplicar el enjuague en este método. Pero para mí no fue necesario. Después de haber aplicado la mezcla del vinagre de sidra de manzana y agua en mi cabello, lo dejé en mi cabello por unos cinco minutos y luego lo enjuague. Después de que lo enjuague, me metí en la ducha y seguí con mi rutina de lavada regular. Y ahora les enseño el segundo método de usar este enjuague de vinagre de sidra de manzana en mi cabello rizado. Y yo prefiero este método porque voy aplicando la mezcla de vinagre con el agua a cabello limpio, haciéndolo más fácil para absorber los nutrientes del enjuague. De esta manera también voy a rociar el enjuague en mi cabello y el cuero cabelludo y lo masajeo suavemente sobre el cuero cabelludo. Después subo mi cabello y lo detengo con un clip y sigo con el resto de mi rutina de la ducha. Y después de unos cinco minutos, lo enjuago con agua. Y eso es todo. Como el vinagre de sidra de manzana le ayuda a sellar las cutículas, no sigo con acondicionador porque no es necesario. Pero sin embargo, si tú crees que es realmente necesario de usar un acondicionador, lo puedes usar. Pero yo prefiero este método. Y eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir a mi canal para ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si lo quieren ver en español ya que este canal es bilingüe. Y déjanos saber en un comentario abajo si has usado el vinagre de sidra de manzana en tu cabello. Y si lo has usado, ¿cuál de los dos métodos usaste? Y si no usaste ninguno de los métodos, cuéntanos cómo fue que usaste el vinagre de sidra de manzana. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!